muy pero que muy buenas a todos a todas les hablas a mi hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo tricto de ash este juego nft que los traje aquí tengo un videito el 11 de noviembre están trabajando sobre la marcha van poco a poco haciendo las cosas bien y ya están sacando su white list la cual termina en 17 días 12 horas 25 minutos si quieren saber un poquito más sobre este grandioso proyecto que va a ser estilo proteger el fuerte matando zombies verdad les voy a dejar la descripción este vídeo que fue el primero que hice donde explico todo sobre el proyecto todos los desarrolladores su white paper su rural más todo este vídeo va a ser para decirle que ya tenemos una white list y como saben siempre hay que entrar de primero para poder aprovechar las preventas de token y las preventas de nft aunque los pasos de nft ya están en venta desde hace tiempo ya en liquidity pool que lo podemos comprar ya sea este paquete este oeste eso también lo explico en este primer vídeo porque ellos vienen trabajando vienen desarrollando todo están trabajando en las animaciones las animaciones se van a ver los nfc van a hacer así de esta forma las animaciones esta foto me la pasó uno de los desarrolladores del juego y así se va a ver el gameplay la jugabilidad el muñeco se va a ver así el que va a matar a los zombies va a ser algo así hasta ahorita en la primera el primer bloqueo que tienen hecho así que vienen trabajando si quieren más información ustedes de aquí abajito en sus redes sociales como pueden ver yo estoy de colaborador oficial aquí miren nanocoin aquí abajito en sus redes sociales discos telegram y twitter pueden estar al pendiente de todas las noticias nuevas que ellos van ofreciendo ok el formulario para acceder a la lista blanca la preventa o sea este es el formulario ya lo tenemos aquí la preventa del toque va a ser en pink 6 recuerde que para estar en pixen tienen que tener a probar un poco de varias o sea varias varios requisitos que les pide la página no cualquier persona puede listar un toque en pixen ok va a estar abierto este esta lista blanca hasta el 19 de diciembre y el 20 de diciembre va a ser o sea el mismo 19 se va a decir o se va a pasar una lista de lo que va a quedar en la lista blanca y el 20 de diciembre va a poder comprarlo en pink 6 su toque así que les recomiendo desde ahorita mismo desde ya mismo meterse en la página meterse aquí en el contrato como pueden ver le da aquí white list y lo único que tiene que poner su billetera de meta más su correo electrónico su telegram obviamente sigan las redes sociales de ellos para que yo sepa que lo están siguiendo cuánto está dispuesto a invertir entre 0.1 a 5 bnb ustedes ponen la cantidad aquí pongan no sé 5 4 lo que ustedes quieran lo que vayan a invertir y qué opinan sobre cripto de h con aquí una opinión bien buena bien sencilla le gusta bastante lo ven como un buen proyecto le parece un estupendo proyecto están con con estoy con ustedes hasta morir hasta la muerte lo que ustedes quieran poner ok pero entre mejor información pongan y entre más bnb pongan me imagino que van a quedar más rápido aunque no hay mucha gente ahorita esto es un proyecto nuevo va comenzando están recaudando fondos pero están haciendo las cosas bien yo estoy hablando directamente con néstor gómez él es venezolano él no sé de dónde es creo que es venezolano también y todos son de otros países algo así me dijo no recuerdo ya eso lo dije aquí en el primer vídeo así que vamos a darle con todas vamos a hacer esta white list si quieren tener su NFT del proyecto pueden comprarlo aquí en liquidity pool ya cuando se actualice el marketplace estos NFT lo van a transferir para el marketplace pueden ver su documento todo eso lo pueden ver yo esto lo mostré ya en el vídeo anterior vamos a ver si actualizaron la galería no sigue siendo la misma pensé que iba a agregar más cosas le dije que agregarán las fotos nuevas no lo han hecho todavía eso fue apenas ayer que se lo dije y bueno amigos crypto de ash lo veo como un buen proyecto nadie sabe cuando un proyecto se va a volver a scan nadie sabe qué proyecto va a salir o va a ser acá o no todos los proyectos comienzan así desde cero que nosotros estamos acostumbrados a entrar en un proyecto ya tarde no entramos nunca un proyecto desde un principio entonces hay un poquito de desconfianza siempre pero lo veo bien veo que los muchachos le están echando bola como decimos aquí le están echando ganas así que ahí tienen la white list espero se suscriban espero que den en ella y espero puedan comprar su token en preventa ok así que sin más nada que decirles se despide son mis hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo vídeo bye bye